Hola chicos, hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos cuartos de final de Copa Chile, la última tanda, digamos, porque luego ya se empieza a jugar más en septiembre, las semifinales y demás, y es que podemos superar a Augax, por supuesto, que es un rival bastante bravo, como ven está octavo en la liga, o sea que no es un rival fácil, Augax nunca es un rival fácil. El primer partido va a ser de visita, como ven, de los últimos cinco, cuatro han terminado en empate, así que muy parejo con Augax, italiano. Si tenemos un par de noticias en lo que es fichajes, tuvimos una oferta por José, bueno, también tuvimos una oferta por Cristian González de Colo Colo, pero ya creo que hablamos de esto, intentaremos no vender dentro del mercado local, no reforzar a nuestros competidores, que los jugadores chilenos sigan su camino en otro lado. Después si vuelven y se van a Colo Colo dentro de dos años, bueno, está, pero no venderla directamente. Por otro lado, llegó una oferta por José Herrera, y de eso quería hablar, 2.2 millones subiendo a 3, o sea, una bastante buena oferta, habían venido con 1.200.000, algo así, y 20% de beneficios. Entonces, logramos negociarlo hasta 2.2, 400, 440% de beneficios, o sea, 2.200.000, dos plazos de 200.000, de 12 meses, o sea que en dos años vamos a colar 200.000 por año, no es un montón, pero suma, y después de 10 partidos, otros 400.000, ya con 20 años tiene 9 partidos, así que, sinceramente, yo imagino que no va a tardar mucho en llegar a esos otros 10 partidos, y ahí cobrería otros 400.000, o sea, estaríamos cobrando 3.000.000 en total, más 40% del próximo traspaso, se va a estar yendo a jugar a Arabia, al Al-Shebab, que juega en la primera de Arabia Saudí, la verdad, para nosotros, si bien es un joven, la verdad que es una oferta que no podemos rechazar, y ya trajimos un sustituto, muy buen jugar, la verdad, muy contento, porque ha llegado libre, ha llegado libre y ya llegó. Por otro lado, tenemos, bueno, Pablo Castro es la ciudad de Wanderers, pero eso ya lo sabíamos. Ha llegado dos jugadores, uno es Franco Jordanos, que ya sabíamos, ya se los había mostrado, es libre uruguayo, pero el otro, que quedó libre, es Johan Mina, y para los que más o menos han jugado en Sudamérica, o en Europa también, ustedes saben, este chico es muy, muy, muy bueno en este juego, luego ha quedado libre de Melec, supongo que no quiso renovar, no tengo la menor idea, ha jugado muy, muy bien en Melec, por 3 años, 102 partidos, quedó libre, estaba libre, mire, de hecho lo encontré preguntándole a mi director deportivo, y se los muestro, porque siempre, está bueno, siempre el 1 de julio y 1 de enero, siempre, ¿no? Por ejemplo, acá hay un par, no, ahora no voy a traer otro extranjero, porque no tengo más lugar, pero, bueno, de esta manera a veces se encuentran cosas muy interesantes, como es el caso de Johan Mina, que ha firmado contrato libre por dos años y medio, o sea, está diciembre de 2025, y por 200, la verdad cobra bastante, pero bueno, con la venta de Herrera, traer un reemplazo libre, Herrera es más defensivo, ¿sí? O sea, la verdad es que... ¿Dónde está Herrera? ¿Dónde está Cristian Herrera? ¿Por qué no me aparece el amigo Cristian Herrera? Perdón, José Herrera, Cristian es el otro, Johan Mina, o sea, Herrera es bastante más defensivo, ¿sí? Pero en todo lo demás, mental, aéreo, visión, mucho más, va mucho mejor el ataque físicamente y técnicamente, son bastante similares, pero si vemos acá, se ve claramente donde el tránsito y marcaje Herrera tiene mucho mejor número, y Johan Mina es un jugador bastante más ofensivo, además de ser apenas más mayor, un año, quizás un poco más experiencia, el sueldo es bastante similar, la verdad, talento 19, tiene Johan Mina 17 en 10 sisiones, la verdad, es un animal, la verdad, es un animal, no puedo creer que esté libre, no puedo creer que nadie, porque además nadie más puso una oferta para contratarlo, no es que tuvimos competencia, es zurdo, ya jugó un partido en la selección, y va a llegar para jugar en la mitad de la cancha, puede jugar también de delantero, pero en principio va a jugar como un saldo en ataque, la verdad, lo puede hacer muy muy bien, y creo que nos puede dar mucho gol, mucho gol desde la mitad de la cancha de 6, con talento 15 en misión, determinación de fusión, la verdad, impresionante, lo que sí le podemos agregar, que suba, ah, no, que suba siempre es tan desmarque, parece, suba, o sea, si va a jugar en la mitad de la cancha, que suba, la verdad, es un animal, también puede jugar por los costados, con ese 11 de centros, la verdad, es una bestia, hoy enfrentamos a Laura Citano, como él tenemos muchos, o sea, pregunté a mi director de partidos, traje muchos, ah, por acá, otro que me interesaba bastante, Samuel Sosa, que lo tuvimos en España, la verdad, bastante bueno, Walter Bou, bueno, hay varios jugadores que estaban libres, que hay lugares que también se contrató en junio, en Chile está hasta diciembre, y bueno, después hay otros que no son tan buenos, así que podemos ir cancelando para no tener 300 pruebas al mismo tiempo, podemos ir cancelando estas, bueno, después lo hago, así que hoy vamos a, me estoy para las ramas, perdón, hoy vamos a jugar con, vamos a ocultar los no disponibles, si, adiós, hoy vamos a jugar con Audax italiano, y va, vamos a jugar Valery, puede ser, Herrera no va a jugar, porque la verdad no tiene mucho sentido, vamos a poner a Mina, quiero presentárselo en posibilidad, va a ir Gant al banco, va a ir Gant, está Valery, podemos poner a Mina, a Líner Medi, con él a Gant también acá, ojo, porque son 5 extranjeros, me acordé, increíble, Valery, Fleita, ¿dónde está? Taparra, ah, Ferreira, que puede jugar de carrilero, está ahí, si hace falta lo podemos mover, así que va a salir Fleita, y lo podemos llevar a Arruelades, no, Arruelades también es extranjero, pero ya sos el Bobby, en fin, ahí estamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, 3 en el medio, uno que puede jugar para afuera, uno para la izquierda, Estefan Pino, Cristian González está recuperando, tenemos varios jugadores volviendo de lesión, pero va a debutar, Johan Mina, que la verdad, ojalá, ojalá, que ande bien, es zurdo, Gant también es zurdo, y Diño también es zurdo, así que tenemos triple zurdo, la verdad, normalmente no creo que jueguen los 3 juntos, pero bueno, es lo que hay ahora, vamos a salir entonces con Borques, de hecho vamos a, no, ¿cuál es la historia? Borques, Ferreira, Ramírez y Pardo, sin misterios por ahí, Fernández y Baeza, Mina, que ingresa por R, a Diño, que va a jugar en medio con Gant, Acuña y Tello, la verdad, creo que tenemos un muy buen equipo, y vamos a ver cómo anda Johan, que va a recibir la camiseta número 20, porque es la que está libre, ya veremos el año que viene, si le damos otra, por ahora la 20 está muy bien, 4-2-3-1, nuestra 3-5-2, para nosotros, vamos a poner los otros resultados, hay 4, obviamente 4 partidos, ahora sí, que vamos viendo el minuto a minuto de los partidos, y vamos a ver qué pasa, arranca Audax en la primera, para ellos, la pelota que se va apenas ancha, obviamente Johan no va a jugar todo el partido, ¿no? al menos en esta primera, uy, vive, se viene poleta, en este primer partido, ¿no? no quiero, lo único que falta que llegue y se rompa, Rebolledo está ahí, que jugó con nosotros un par de años, Abrigo que disparó el arquero que, se le escapó por abajo, básicamente, se le escapó, Johan, Abrigo, que marca el 1-0, ay, 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 no es el comienzo ideal, ¿eh? no es el comienzo ideal, vamos a ver, creatividad, no la ha tocado Johan todavía, gan, Pardo, toca para Baeza, Baeza que toca para Pardo, Pardo otra vez para Baeza, viene el centro para Fernández, que la agarra de primera, sí señor, y marca el empate para la Serena, no, ¿cómo está ahí? yo voy a empezar a hablar de Matías Fernández, que no sé qué, no anulan, todavía no pateamos al arco, me preocupa un poco la situación, la verdad, en los otros partidos tampoco pasó nada, evidentemente, se viene el centro de Gann, el rechazo, Poblete que la saca, va a salir la contra, va a salir la contra, Algado que gana, pasa uno, pasa dos, ese Messi, de repente, uy, hoy toca para Enrique, ojo porque hoy a Borges no tiene manos, pero el tirito ese, tampoco la pavada, va a salir porque sale con Pardo, Baeza, está Gann, está Gann, dásela, sí señor, se viene el Uruguayo, le sale, ay, se la desvían justo, le caen las manos al arquero, qué lástima, qué lástima, 40 minutos diño, no, está jugando bien, vamos a ver, vamos a ver, está Valery en el banco, Ramírez, que tira largo para Tello, mal, o sea, no, no hacía ninguna falta, siquiera ese pelotazo a cualquier lado, Holgado, Poblete, Holgado, toquetea el Audax, Wemberg, Enriquez, que cambia para Rebolledo, Rebolledo que va para Dolder, Rebolledo que agarra el rebote, por favor, agarremos un rebote, las segundas son todas para ellos, de Desma, Enriquez, que tira largo para Dolder, viene, llega al fondo, corta muy bien Baeza, pero el rebote le queda, Holgado, que marca el 2 a 0, y la verdad, no estamos, no, nada, eh, hoy, nada, nada de nada, la copa aquí, la ganamos, la ganamos ya, pero nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, bien, vamos a, vamos a meter un cambio, vamos a sacar a Diño, vamos a meter a Valery, vamos a sacar a Gann, vamos a meter a Contreras, a ver qué pasa, Ramírez, que se viene, otra vez la Rebolleda, Ramírez, por favor, basta, Ramírez, tiene instrucción de, 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 de tocar corto, que tira un centro a cualquier lado, Fernández que corta bien, Gann que la tiene, Fernández, gana otra vez, Ferreira, ojo ahí, Marí, nos presiona muy bien, ahora rompimos la, rompimos la presión, muy bien, se viene Tello, siempre lo mismo, es un tema, activar esto, porque después a veces, estaré jugando, cuando no hay que salir jugando, pero bueno, no, la estamos Rebolleando, oh, Sacuña, querido, qué mal que estamos hoy, Enríquez, Huerta, que la cambia mal, Baeza que corta, a ver, Mina, Tello, vamos Tello, larguela, Baeza, juguemos, sí sabemos jugar, estábamos jugando todo, y no, Valery, no, todo mal, hacemos todo mal, no lo puedo creer, no perdemos por goleada, pega en el palo, va a ver, corner para el audax, siento que se va a venir del Edesma Borges que sale, casi, 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 60 minutos, el partido que sigue, 2 a 0 para Augas, aunque sea me gustaría, aunque sea el descuento mía, no está teniendo un gran debut, la verdad, Fernández ahí, meter al amigo, estamos haciendo toda una, una mugarreta ahí, pero bueno, la Ferreira, está muy bien, está muy bien, Matías Fernández, más al medio, a ver, que podemos hacer, Valery, entró bien con Treras, no tanto, la verdad, vamos a pedir más, Borges, que va a salir, sale con Parra, presionan bien arriba, Parra, Fernández, me supera, la verdad, ni siquiera le apuntamos a lo de Granate, si vos me decís, la tiramos arriba, pero le cae a alguno cerca de alguien, pero nada, ni siquiera, Fernández que se escapa bien, define, el arquero que tapa, esta sí que fue buena, aún así tuvimos un par de ocasiones, pero la verdad, muy, muy flojito, muy flojito, muy flojito el equipo, y no es de hoy, no es de hoy, si un ayudante la abarrió, por supuesto, nunca la pega, todo salió mal hoy, esa es la culpa mina, obviamente, no tuvo un gran debut, tampoco, pero bueno, complicado, bueno, vamos a hacer la semanita que hay en el medio, si hay novedades, los traigo, pero ahora a ver que remontaron 2 a 0, complicadísimo, bueno, malas noticias, menos mal que fijamos a mina antes, Arturo Aguayo, quiere comprar el club, poner 7 palos y comprárselo, y así que nos metieron un, un embargo, así que menos mal que fichamos a mina, no vamos a poder fichar otros, tampoco, teníamos pensado fichar a nadie, pero, la verdad, es un tema, esperemos que la venta de Herrera no se caiga, porque, creo que es una buena venta, 3 millones de euros, más 40% de beneficios, creo que es una buena venta, bueno, duró, duró poco, el presidente no quiere, para, ha dejado de tener, adquisición del club, no, no hubo adquisición del club, ok, bueno, está libre, y acá ya empezamos a, a entrar en terreno polémico, está libre Eduardo Vargas, que viene de jugar en Tigres, tenemos un par de delanteros jóvenes, yo creo que, si el muchacho, quiere cobrar poquito, un año, esto no, lo vamos a traer, lo vamos a traer, lo ponemos en un grupo con, con, con Tello, con González, la verdad, sería un golazo, la verdad, sería un golazo, Valeria además, a fin año se retira, o sea, va a ser como el mentor, para el siguiente año, la verdad, sería, sería una maravilla, poder traer a, Eduardo Vargas, sería una maravilla, también dar vuelta a esta serie, que, está bastante complicada, pero bueno, baja para Leo Vargas, bueno, bueno, y firma nomás, Eduardo Vargas, tres estrellas, la verdad, creo que ni siquiera, viene a ser titular, sinceramente, ¿no? Pero sí que es un, un jugador, con mucha experiencia, bastante ambicioso, bueno, con 114 partidos, en la selección, viene a jugar, en los Tigres, el año pasado, jugó a los 33, es verdad, jugó varios de, de suplente, pero, bueno, se hace lo que se puede, con lo que se tiene, para ir como segundo delantero, la verdad, estoy, muy barato, vino, muy barato, quedó libre, lo que hice, básicamente, es ir a la selección, y, venir acá, y ver, si alguno, esté libre, a veces, quedan, algunos libres, sobre todo, los que son más grandes, ¿no? Por ejemplo, si ordenás por edad, tenemos a Charles Aranguis, que también ha contrato en un año, también tiene 34, pero bueno, tener, un lateral con 32 años, podría ser también, ¿por qué no? Pero bueno, a veces te encontrás con, con cosas interesantes, el que había quedado libre, que ya no está en la selección, es Arturo Vidal, ahora le queda un año más, pero bueno, había quedado libre, se lo llevó a la Real Sociedad, no jugó, pero bueno, lo que sí, ese embargo, no, nos privó, de, de, de vender a Herrera, pero bueno, ahí estamos, vamos a armar el banco, el Durán, ahí, Antía Fernández, González, si necesito, la verdad, cuatro delanteros en el banco, me parece que es un poco mucho, querido ayudante, me parece que estamos fallando, pero bueno, vamos a llevar a Arbeláez, esto, o esta, el último partido no jugó bien, pero bueno, tampoco le podemos caer así, a lo bruto bestia, está Cristian González, que estuvo con un golpe, no sé si está para jugar, dice que es más o menos, pero prefiero llevar una pista más, y después, voy a poner a Vargas ahí, en este caso, iría de, a ver, me quedarían los dos jugando lo mismo, básicamente, pero usted puede que es fuerza nueva, ahí estamos, ahí estamos, Mina Herrera, ya que no lo pudimos vender, va a jugar, y vamos a salir con Parra, Ramírez Pardo, Ferreira Baeza, Mina, Diño, Herrera, Valeri no está en el banco, Acuña y Vargas arriba, el gran fichaje Eduardo Vargas, a ver, si nos puede dar, claro, todas las veces, Contreras, iba a ser que el banco, Arbeláez con razón, no estaba en el banco, Montes, Montes, por último, Fernández juega por derecha, creo que no necesito a Fleit acá, podemos llevar, bueno, lo vamos a llevar a González, total, está Tello, si entra González, es por necesidad, ¿no? Vargas, ¿qué número te gusta Vargas? no hay muchas opciones Vargas, vamos a darle a la ventana, tampoco es que no bajas, 29, 40 y, 53, ¿te gustan los 53? Vargas, creo que sí, porque es el número que ligaste, y tenemos que jugar muchísimo mejor que el que jugamos el otro día, no mejor, tenemos que jugar, el otro día no jugamos, salir y marcar la diferencia, vamos a ofensivo de una, vamos a pedir que ativa de una también, vamos a poner los carrileros en ataque, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, hay que ganar, por 2 para ir a penales, por 3 para pasar, iban 15 minutos, y no generamos ninguna jugada que sea digna de mostrarse, vamos a pedir creatividad, a ver, el centro de Mina, que se viene a esa por el segundo palo, hay upside, hay upside, el asistente no se mueve, hay upside muchachos, hay upside, están todos adelantados, estamos cometiendo errores, o sea, no es que el tipo estaba, estaban todos parados un metro adelante, vamos muchachos, no debutaron ayer, 30 minutos, nada pasa, vamos a echarle más ganas, no, nada, ok, nos olvidamos de cómo hacer goles, agresivos, ya está, tengo fe, tengo fe, en realidad no tengo mucha fe, porque no estamos jugando nada, vamos a pedir creatividad, vamos muchachos, ustedes pueden, el medio está jugando bien, arriba no estamos jugando bien, Eduardo Vargas acaba de llegar, pero es Eduardo Vargas, me dice que ponga Cristian, me llevo antes, vamos a poner a Tellito, probablemente si Vargas sigue sin funcionar, va a salir también, o podemos ir, con tres arriba, esa es la otra opción, tampoco está sin nada, sinceramente, vamos muchachos, algo, algo, denme algo, denme algo, bien, aquí hemos, bueno, mina es el nuevo, creo que corresponde, sacar la mina, y vamos 3, 4, 3, cara de perro, vamos a tirar el área, salimos rápido, a la contra, sacamos el largo, estamos jugados, nos cuesta la copa, hubo un año que la ganamos, pero después, nos cuesta, nos cuesta, vamos a ver, 3, 4, 3, y esto puede terminar un gol para ellos, obviamente, porque estamos jugados arriba, Ledesma, Enrique, Ledesma, presiona, y bien, bien, Weinberg, ellos la tienen, y, se la podemos sacar, y la recupera, bueno, están haciendo el loco ahí, al pobre Fernando Estello, que la recupera, Vargas, que la mete para González, lindo pase de barquita, González, que se viene, define ancho, ay, 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 de todas maneras, hemos generado alguna llegada, o sea, pateamos al largo, se puede decir que, pero no, lateral, Baez hace con el golpe, no tenemos más cambios, Baez, así que, aunque estés en una pierna, vas a entrar, el artero que sale, total, quedan tres minutos, tenemos que hacer dos goles, en tres minutos, claro, sacan la conta, nosotros estamos en pelotas, Baezza no está, Dolder, que se viene por ese lado, llega al fondo, Pardo, que le sale, toca para Rebolledo, se va en el córner, inteligentísimo, Borges, que atrapa, vamos, vamos Borges, tírala arriba, dale Borges, estamos perdiendo 2 a 0, ahí revienta, finalmente, para González, que la peina para Tello, se viene Tello por izquierda, 89-40, Tello con el centro, Herrera, que llega, cabecega ahí el gol, sí señor, buscala, 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 dale, 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 vamos a pedir más, pedimos más, ay Dios, ahí está, 91-40, Borges que saca largo, mal, pero ellos la regalan, Pardo, que tira parado a esa, Diño, Diño que la tiene, la cambia parado a Fernández, vamos muchachos, tírala al área Fernández, tírala al área, el centro que viene, González, sí el gol, sí señor, sí señor, sí señor, gol, gol, 2-0, 91, Fernández, con el centro, gol de Cristian González, impresionante, estaba perdido el partido, pusimos 3 arriba, y resultó, vamos a ir a penales, me parece, pero bueno, pero bueno, hubo respuesta del equipo, eso ya, eso ya es un montón, es un montón, para nosotros, porque el equipo estaba, pensé que no iba, no iba a volver, no había vuelta, bien, va Fernández, Parra, Diño, Ramírez, y Vargas va a patear el último, después a Tello, va a esa, después como que ya, ya estamos regaloides, pero bueno, vamos a los penaltis, va Fernández, es el número 8, que se adelanta, si no bien, 1 a 0, para la Serena, otra vez pasamos por penales, la verdad, Holgado, que se adelanta, marca, ay, 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 Parra, Mario, Parra, qué mal, qué patio Parra, qué mal, qué patio Parra, impresionantemente mal, le des más, que va, el arquero que, adivina, pero, no puede sacarla, ahora va Diño, tiene que meter, sí o sí Diño, ay, Dios, nos rompemos el tuje, hacemos todo mal, y aún así, llegamos a penales, y hacemos esto en los penales, Enríquez, 3 a 1, estamos complicadísimos, un milagro, tiene que suceder, para que, bueno, milagro, tenemos que meter los dos, y que ellos nos rren los dos, no hay que hacer mucha matemática, para darse cuenta, me gustó la reacción del equipo, que fuimos al frente, pero, pero estamos cometiendo errores, infantiles, cerramos pases infantiles, tenemos un tiro libre a favor, y están los 6 que van el área, nos hay, la verdad, está complicado, está complicado, entró, entraron bien los cambios, la verdad, entraron bien los cambios, el centro bien Fernández, el centro bien González, Tello, Acuña, no, ahora se volvió a caer, el partido fue Herrera, así que, eso me da a pensar, de qué, capaz que no tenemos que vender, pero bueno, Vargas vuelve, eso, eso es otra, otra positiva, no, no desentonó, la verdad, estaba sin ritmo, no, creo que tuvo, tuvo un, un partido aceptable, aceptable el amigo Eduardo, que hay que anotarlo, claro, con siete, con treinta y tres años, con falta de ritmo, la verdad, no está mal, pero bueno, hay que mejorar, porque, veníamos muy bien, de todas maneras, a ver, pero estos últimos cuatro partidos, en la copa, fue bastante malo, tenemos un partido ahora, en el medio, con Católica, no lo vamos a estar haciendo, vamos a volver, para la copa Libertadores, y ahí sí que va a haber que jugar bien, porque, también, no, no podemos seguir, haciendo penales, porque además me voy a morir, les mando un abrazo grande chicos, dejen un buen me gusta, nos quedamos en los cuartos de final, esta vez, puede pasar, puede pasar, los otros que han superado, los cuartos de final, son Newblens, de Unión Española, U de Chile y de Oax, abrazo grande, y nos vemos en el próximo, chau chau. ¡Gracias! 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 Gracias.